Hola, bienvenido a mi canal. Hoy hablaremos sobre la cefalea tensional. Así que comencemos. ¿Qué es la cefalea tensional? El dolor suele ser leve a moderado, y muchas veces se describe como envincha. Estas cefaleas se originan en la región occipital o frontal bilateralmente, y se propagan sobre toda la cabeza. Al contrario de las cefaleas migrañosas, las tensionales no se acompañan por náuseas ni vómitos, y no empeoran con la actividad física, la luz, los sonidos ni los olores. Los desencadenantes potenciales de la cefalea tensional crónica incluyen las alteraciones del sueño, el estrés, la disfunción de la articulación temporomandibular, el dolor cervical y el esfuerzo ocular. Las cefaleas episodicas pueden durar 30 minutos a varios días. Típicamente, comienzan varias horas después de despertar, y empeoran a medida que progresa el día. Pocas veces despiertan a los pacientes del sueño. Las cefaleas crónicas pueden variar en intensidad durante todo el día, pero siempre están presentes. Gracias por llegar al final de nuestro vídeo. Puedes hacernos un favor de suscribirte y activar la campanita para recibir notificaciones cuando haya más vídeos. Gracias y hasta pronto.